En este momento nos preocupa esta enfermedad reemergente porque, bueno, hacía años que no teníamos un brote y, bueno, lamentablemente ahora tenemos brotes acaicidos en el norte de Santa Fe y en la provincia de Corrientes. En las últimas horas estamos hablando de la encefalomelitis equina, que es una enfermedad que afecta casi específicamente a los equinos y a los humanos, en la cual es por un virus que le produce todo un cuadro neurológico. Los síntomas principales de la encefalomelitis equina, llamada comúnmente en el campo la locura equina, el animal presenta incoordinación, presenta letargia, por supuesto fiebre o hipertermia y después pierde como fuerza y se cae. Esos son los principales síntomas que tiene esta enfermedad o gira o deambula. Ante esa sospecha tiene que llamar al veterinario y hacer las denuncias correspondientes. En las últimas horas, como decía, también hemos tenido episodios o notificaciones en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Chacabuco y casos sospechosos en el partido de Lobos. Como sabemos, esta enfermedad, que es un virus, que es un alfavirus, que afecta a los equinos, de la familia Toga viridiay, tiene un vector que es muy importante tenerlo presente, que son los mosquitos. Los mosquitos se contagian de las aves, que son los reservorios naturales, principalmente los gorriones, los pinzones, aves de pequeño porte, son portadores asintomáticos y el mosquito se contagia. Pica al equino y el equino se enferma. Lo más que tener en cuenta es que en los equinos no debe haber movimientos, esto es muy importante, traslados, sobre todo de grandes tropillas o para encuentros secuestres o eventos que se hagan de distintas instituciones. En los últimos casos fue en Argentina, en el año 1988. Por suerte hay vacunas. Ante este brote tenemos que volver a vacunar fiacientemente a todos los equinos que se quieran mover o movilizar. Y la importancia de esto es también el control de los insectos, sobre todo los mosquitos, que son los transmisores, el vector directo, en la cual se recomienda uso de repelentes, tanto en los humanos como en los equinos. El uso de repelentes es muy importante porque cortamos la picadura y por ende podemos cortar el contagio posible que se puede dar. Con respecto a los humanos, no hay una transmisión directa de equino a humano ni de humano a humano o de equino a equino. Solamente se hace por el vector. Esto es muy importante. Por eso los repelentes, el uso de insecticidas o repelentes, recomendado por supuesto por profesionales veterinarios para su uso. Y la importancia cuando se va a lugares donde hay estero, humedad o hay mucha cantidad de mosquitos, tener sumo cuidado para evitar los contagios.